La asistencia a los municipios en la aplicación de los recursos de la estampilla del adulto mayor en el Valle es una de las tareas que adelanta el departamento y que se encuentra en sintonía con la aspiración del presidente Juan Manuel Santos de aumentar el número de beneficiarios de los diferentes programas. Es un recaudo que se está haciendo desde hace dos años y donde nosotros a través de una articulación con los 42 municipios estamos direccionando que esos recursos vayan a los centros vida a día y a los temas de los ancianatos para que muchas más personas de la tercera edad se beneficien no solamente de una atención integral sino también de bienestar para ellos y sus familias. En el Valle la meta es contar con centros de vida que les permita desarrollar distintas actividades y mejorar sus condiciones de vida. Es un tema de asistencia en salud, es un tema de asistencia en recreación, es un tema de asistencia donde ellos se puedan sentir de verdad integralmente atendidos. El llamado es a los mandatarios para que la aplicación de estos recursos cumplan con el propósito de propiciar espacios donde cuenten con los diferentes servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!